En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. Buenos días. El señor comisario ha decidido que en este programa se pongan de manifiesto las últimas actividades realizadas en torno a los planes de participación ciudadana. La semana pasada hubo, en función de estos planes, una reunión con los administradores de finca de Gandía, con un número importante de ellos que administran, a su vez, un número importante de fincas. Con la finalidad de explicarles cómo funciona el tipo penal de la ocupación, qué diferencia hay con el tipo penal del allanamiento de morada y cómo actuar y cómo denunciar y cómo avisar a la policía en el supuesto de que alguna de estas cosas sucedieran. Se les explicó también cuál va a ser la respuesta policial en el supuesto que fuera allanamiento de morado o en el supuesto que fuera ocupación de vivienda. La finalidad de esta charla es que, a su vez, los administradores de fincas los vayan trasladando toda esta información a las diferentes fincas que administran de forma o manera que el mayor número de personas de Gandía sean conocedores de la problemática, sean conocedores de cómo se puede prevenir y sean conocedores de cómo se puede reaccionar cuando se produce una ocupación o un allanamiento de morada. Por otra parte, pocos días después, se dio una conferencia en comisaría por parte de Joana Navas. Joana Navas es una especialista en autismo y además es una especialista en autismo porque es la mamá de David, un niño con espectro autista que está integrado en el Consejo Escolar del Estado representando a las personas que tienen autismo. Joana Navas, la finalidad de esta charla es mostrarnos qué es el espectro autista, en qué consiste, cómo a la hora de interactuar la policía con una persona que pudiera tener este espectro puede identificarlo. En el caso de ser identificado, cómo se debe tratar a una persona con espectro autista y, sobre todo, muy importante, qué es lo que jamás se debe hacer con una persona que pudiera quedar identificada como que tiene espectro autista. Bien, el nivel de sensibilización de la comisaría ha sido tal y el del señor comisario ha sido tal que se ha decidido establecer un sistema de pictogramas en comisaría, tanto en la oficina de denuncias como en el Documento Nacional de Identidad y valorando la posibilidad de establecerlo en otros lugares para que las personas con espectro autista que pudieran llegar a la misma puedan recibir toda la información necesaria y su estancia en comisaría sea lo más cómodo, lo más productiva posible y la relación con la comisaría se establezca con la mayor confianza que sea posible. Por otra parte, se va a iniciar a partir del lunes la fase de intensificación del plan director. El plan director es un plan que, entre otras cosas, busca garantizar, asegurar la convivencia en los colegios, en los centros escolares, en los institutos y en sus entornos. Una de las labores del plan director es evitar el tráfico o luchar contra el tráfico minorista de drogas en los centros escolares y en sus entornos. Con esa finalidad, la Policía Nacional vigila los centros escolares la totalidad del año, en la totalidad de los días lectivos del año. Sin embargo, la Secretaría de Estado de Seguridad dispone que durante cuatro fases al año se produzca una intensificación del plan director. Entre el día 12 de diciembre y el día 16 de diciembre se va a producir esta fase de intensificación. Y en esta fase de intensificación, como su propio nombre indica, la Policía va a estar más pendiente de todos los colegios del tráfico minorista, intentando detectar consumos e intentando detectar las ventas que se puedan producir alrededor de los colegios. Y nada más que contarles hoy, desearles una buena semana. En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía, Milar y Securma cuidamos de ti para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes. Solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades.